La experiencia política de Porfirio Muñoz Ledo busca la dirigencia de Morena a nivel nacional, con una propuesta que tiene como principal objetivo organizar las filas del partido en menos de un año, pues de lo contrario, para el diplomático su dirigencia simplemente fracasaría, según dijo en entrevista con NL Times Monterrey. Tengo un año para organizar el partido. Si no lo organizo, se ha fracasado. No voy a estirar la toalla porque no voy a fracasar. En torno a las próximas elecciones de la dirigencia nacional de Morena, Muñoz Ledo dijo que espera transparencia y no cree en el escrutinio, por lo que creará una comisión de honor y vigilancia para mantener la transparencia en los comicios. Bueno, bien, tenemos unos de 15 a 17, ya es mucho. Pues estoy, digamos, mirándolo un poco. Digo organizados o medio organizados, pero tenemos un solo que no hay peligro. En otros estados que son como nueve, tenemos dos, porque está caído, porque está diciendo, tenemos dos grupos, hay un organismo, pero se lo disputa. Pues tenemos dos, en realidad. En otros, son más, tenemos tres. Y en otros no tenemos ninguno. Ahora se va a tener los mejores. Yo conozco a todos. No voy a privilegiar a ninguno. Todo va a caer en una comisión de honor y vigilancia, en un escrutinio, en una comisión de todo el partido, muy seleccionada, de quienes se conozcan bien. Va a costar trabajo. Todo es un problema. Comenzar a hoy y pegar a trabajar. Adiós. 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 Adiós.